Me vuelvo pal barro Sin esperar Que corra el silencio Pa'l pedregal La risa Me esquina De un alma gris Reparte Fáginas Pa' no dormir A un grito Del viento Me envuelve En gregas La lluvia Que entrampa Su madriguera Se mete hasta los huesos Con su olor Cascotes De lirios Golpeando el pecho Como almas Que arrastran Del gris al negro Las flores Que más carón Pa' vivir Me llevo Tus ojos Pa' desnudar Las luces Que lloran Pa'l pedregal Ca' de la noche Tacna De la noche Que lloran De la noche Duas De la noche De la noche Ca' de la noche Leyte hasta los huesos Que lloran Te la noche Tus trapos de bruja me embarran lirios Cascotes, terrones que han florecido Y me entran en los huesos con tu olor Barbadas de ensueños que se han perdido Regresan pal barro montando grillos Cargando un alma brota en su canción Me vuelvo pal barro Cargando un alma brota en su canción